Saludemos a la gente, ¿cómo están todos? Ahí en el chat veo que está on fire. Bienvenidos y bienvenidas sean al especial Viaje en el Tiempo de Tomás va a morir. Esta vez visitando el Japón medieval. ¿Por qué las historietas japonesas se llaman manga? Con el Hanro Luntado. Claro, absolutamente todo hecho a mano. A ver, ahí, ahí pues. Sí, ahí, 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 sí. ¡Hampai! 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 Bienvenidos a la especial de Tomás va a morir en Viaje en el Tiempo. ¿Vos jugá? Rosoro, Tomás y Chukún. ¿Yamato? ¿Aló? ¿Yamato, qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tomás Chukún, ser el campesino que venir. ¿Qué, camarita? No hablar, no hablar tradicional. No hablar tradicional. ¿Qué quiere? Guacamari-sen. Campesino ser muy tonto y no entender camino. ¡Zuruyo! ¡Zuruyo, cajón! ¡Aló! Se desliza, hombre. La manilla. Se desliza y no tiene manilla. Son automáticas, son automáticas. No tiene manilla, hombre, está en Japón. Guacamari-sen. Guacamari-sanshi. Guacamari-concio, sopa de caracol. ¡Ah! ¡Acocho, Tomáre! Me asusté yo, güey. Yo también me asusté, güey. ¿Sabes cuánto cuesta mandar a reparar una muralla en Japón? Con la inflación. ¿Sabes cuántos papeles lutres se usan para esa, güey? A mí como viajamos en el tiempo a esta, güey, tenemos problemas en el presente con el tire y empuje. Y esta, güey, que no tiene ni letra, ni manilla, ni una cuerda. Oye, güey, es que me asusté eso que no escucho nada con esta, güey. ¿Tiene la más puta idea de lo caro? Seguro que en un momento pensé que había botado a todas las, güey. Yo, güey. Todas. Tomás, no sé cómo lo logró, se transformó en el Chogún en persona. Así es. Yo, en un fiel sirviente, samurái, estoico, fiel al buchido, seguidor de Tomás. Y tú, un campesino mediocre. Yo soy un campesino. ¿Cómo mediocre, güey? Yo soy el que hace andar toda la... La economía de Japón. Ah, miren, güey, subiría automáticamente. Para poder hacer una dinámica con la gente del Zoom y la gente que esté conectada a nuestro chat, que se quiera conectar al Zoom, vamos a entregar un par de premios al final del programa. El concurso está ligado al mejor origami. Exactamente. Origami. Arte de doblar papeles, a diferencia de la papiloflexia, sin cortarlos ni pegarlos. Exactamente. Solo dobleces. Yo escribí algunas cositas relacionadas con datos curiosos de Japón. ¿Por qué las historietas japonesas se llaman manga? Porque originalmente eran prohibidas, se hacían en rollos de papel y se guardaban bajo la manga. ¡Ah! Porque para dibujar a ese nivel se necesita una manga de hueones. Porque manga es la palabra japonesa para designar las historietas en general. La pelúa. La pelúa. Es difícil, güey, porque hay una que tiene mucho sentido. Sí. Yo entiendo por la segunda. Pues la manga, güey. Responde, cobarde. La tercera, güey. Bueno, efectivamente, la tercera. Con esto sí terminamos. ¿Por qué en el Japón tradicional, cuando el hombre llega al orgasmo, finge su muerte? ¿No sabían eso? ¿Ah, sí? Alternativa uno. ¿Por una mala interpretación de una sagrada escritura japonesa? Alternativa número dos. ¿Para agradecer a su amada? ¿Le ofrenda su propia vida? ¿O de flojo para evitar limpiar los moquillos? Mira, se notó lo complejo que estuvo el hombre para no decir una salvajada, buf, que demora cinco, seis mil. Moquillo. Qué asqueroso, güey. ¿Qué voy a decir para limpiar los origamis de papel tieso, de papel confort? ¿Habéis cachado que? Así no es el origami. Cuando después de cuilearte está el piso minado por confort. ¿Qué es eso, hijo? En un especial. A veces, por casualidad, patea de unos papeles abajo de la cama, no lo cachai. Y el día siguiente, amigo, está tieso de una roca. ¿Por qué? ¿Qué es esa hueá de que los japoneses fingen su muerte? Bueno, ahí está la alternativa, hombre. Tienen que decir una. Pero es que no me lo imagino. Tampoco de contexto histórico, güey. Es el contexto histórico. ¿Pero la pareja se preocupa por el güeyón? No, pues güeyón, si es una tradición, sabe que está fingiendo. Fija su muerte. ¿Sabes qué? Yo lo leí y lo empecé a practicar también en mi... No, pero yo me lo tomé en serio, güeyón. Llegó al servicio médico legal. Cuando me viene cerrando una bolsa negra, dije, no, no, estoy jugando, estoy jugando, estoy bien. Y se busca por esa. Oye, pero tú llegas al orgasmo y por lo menos alcanzás a sacar el sushi de adentro o es todo ahí? El sushi. Te moría. El hand roll. El hand roll se retira y después te mueres o es con el hand roll ya consumido? Con el hand roll untado. Claro. Hace bichado. Ya, esta güeya se fue a la mierda esta conversión. No, y partimos. No, el chobuno es una figura de autoridad. La respuesta correcta es ninguna. Todo es falso. Lo inventé para... Tenemos el primer invitado, señores y señores. Por primera vez en un estudio de streaming, por primera vez en Neverland y agradeciendo a la Embajada de Japón por la gestión. En Tomás va a morir. Viaja en el tiempo especial de Japón. Recibimos al mejor ninja del mundo. Kiyoshi no está nada. Uy, conchetumere. ¿Sentiste algo, no? Sí, güey. Ahí, ahí pasó. Me tocó, me tocó, me tocó. Me tocó, me tocó. Oye, buen rápido. Pero lo has visto. Yo seguro que vi algo pasando por ahí. Se movió, se movió. ¿Ahí dónde? Ya está acá, ya está entre nosotros. Ya está. Yo estoy seguro que está acá atrás. ¿Has visto esos güeyes que se distrazan de muralla? Sí. De repente salen, pueden entrar. Se pintó así igual. Sí. Con los ojos cerrados, ¿no? A mí me llamó la atención, sí, lo de la entrevista del ninja, porque no sabemos si terminó, si empezó. Nunca supimos si el ninja estuvo acá o se está desarrollando. Eso lo hace efectivamente el mejor ninja del mundo. Así es. Hasta ahora sí nos lo hemos pillado. Hay que revisar los origami. Hay un güey que hizo un típico avión. Hay un anuncio. En Tomás va a morir, queremos mostrar también los vestuarios japoneses tradicionales. ¡Holita, holita! ¡Holita! ¡Hola, hola! Mari Wanibé. Sí. Mari Wanibé, señoras y señores. Wanibé, japónica.rox. Traigo los kimonos, vintage kimono original de Japón a Chile. Este kimono cerca de como 100 años. Está en buen estado, pero de hecho es muy antiguo. Tiene 100 años. Esa tela está impecable. Está, sí. ¿Podemos extenderlo? Sí, sí, sí. Permiso. Bueno, me va como cosa tocarlo. A mí también, ahora quiero que tiene 100 años. 100 años, imagínate, lo rajamos. ¿Qué es eso? Absolutamente todo hecho a mano. Ese es haori. Sí, es muy lindo. Sí, todo son kimonos. Kimono significa como ropa tradicional de Japón. El kimono debe ser el concepto, como la... Conchutumari. Conchutumari, hermano. Conchutumari, hijo. Conchutumari. Señores y señores, le damos un gran aplauso a nuestra invitada. Gran sección. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. A ti, que estés bien. ¡California Roll! ¡Panko Furai! Esta y otras delicias nos permite la variedad de comida japonesa. Estoy aquí con el maestro Itamae Yukao Saotome Vidal. Un aplauso en el estudio. Les voy a mostrar haciendo el sashimi, los cortes de pescado, y les voy a hacer unos par de ñiquitos. ¡Bravo! ¡Niquillo Saotome! No puedo aplaudir. Yukillo, el restaurante en Japón, fue el primer restaurante japonés acá en Santiago, ¿no es cierto? Así es. Así es. El primer restaurante japonés que llega a Santiago, en Victoria, Santiago. Y a ver, lo que está haciendo en este momento, está haciendo los cortes tradicionales de atún. Esto mismo funciona como sashimi, ¿no? Sí, este es sashimi. Yo tengo un hambre, yo de esta cuestión, yo me lo puedo atacar, güey. Yo también, güey. ¿Por qué acá ustedes no le ponen tanto queso crema al sushi? ¿Qué estás hablando? ¿Qué te ponen? Lávate la boca. Lávate la boca. Como chobun, te lo digo. Como hideyoshi Toyotomy que soy. Es una pregunta, güey, no sé. Sacrilegio. ¿El queso crema no va en la receta tradicional? Tradicional no existe. Ni siquiera no va. Como ven acá al sushi y le ponen una cucharada, güey, donde... ¿Pero le ponen medio paquete de queso crema acá? Salido. Cuando uno habla de sushi, por defecto, es el nigiri, ¿no? Sí, son los nigiri. Si no es el rol. El rol es el rol. ¿Puedo ser un nigiri? Déjalo. Déjalo. Dejalo participar, hombre. Para eso se trata esta sección. ¿No tienes el entrenamiento necesario? ¡Hampai! 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 ¿Se toma así al seco? ¿Qué tan? ¡Todo maravilloso! ¡De los huevos! Lo vamos a hacer con camarón. ¿Con camarón? Tomamos el camarón así. ¿Ya? De esta manera como si estuviera como colgante. Sí. Y con la otra mano sacamos el arroz. ¿Ya? Y se hace como un... Una bolita. Una bolita. ¿Y eso por encima? Encima. Uy, es que te quedó bonito, güey. Yo soy bueno para el ní. ¿Qué quieres, güey? Bueno, bueno, bueno. Pero apriétalo, güey. Aprétalo. Y hay una técnica ahí del dedito, Riavera. Bueno, con los dos deditos. Eso ahí. Espérate. ¿Ahí lo aprieto todo? Aprieta todo. Después. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Puedo dar un aviso primero, cortito? Ahí. Nos dicen de producción que tenemos un récord. 1.800 personas viendo a Ledo hacer un ní. ¡Bravo! A ver, ahí. Ahí, pues. Sí, ahí, ahí, ahí. Sí. ¡Bravo! Y ahora, ¿cuándo viene la parte importante, que es comer? Fíjate otro, güey. Amigo, yo estoy aprendiendo a esta hueá, por favor. Es demasiado arroz. Es demasiado arroz. Este, güey, va a llegar a su casa de experto en su choco. Pero ahí se lo saca, ¿no? Voy a llegar a su choco, ¿qué es eso, güey? Se le saca. No lo devuelvas, güey. Qué asqueroso. Te lavaste las manos. ¿El arroz que se saca se devuelve? No, pues, güey. ¿Cómo que nada se desperdicia, entonces? Se desperdicia cuando uno echaba a perder, güey. Ah. Ahí. Bueno, ya. Picaí. No, no, no. Estamos aprendiendo a comer. ¿Este se mete entero en la boca con cola? Sí, con cola. Ah, no, la cola se saca. ¡Mmm! ¡Mmm! Mira, tu güeya se desarmó, güeya. Hasta la güeya. ¡Viva Yuquillo! ¡No! ¡No! Güeyón, ya, se le puso ganas. Sí, le puso ganas. Es una... Son dos leluz. Güeyón, mi cáncer en los ojos está igual de ciega. Eso es, un Peppa Pig. Un indio pícaro. ¡Oh! Y se le explica la lácte. Peppa Pig con pirula. Muy bueno. ¿Cómo que Peppa Pig es el indio pícaro? No, pues, güeyón, pero... Descalificar las de Lilu. Este es mi favorito. Ah, ya entiendo. Enrollaron un pito y esa es como la técnica origami de enrollar un pito. Ah, no, pero además están con la bandera de Japón. Eso lo compró. Sí, esa güeya. Lo compró listo. No puedes haber hecho eso en este rato. Amigo, le está abriendo la raja. Fondo, vestuario, maquillaje. Muy bueno. Buenísimo. Como en la película de Jeremy Irons. Yish, ni, san, yan, ken, pon. Ganó la raja. Amigo de la raja, de nada. Ganó la raja. Lo podemos sacar, lo podemos sacar. La centrada, centrada doble para el amigo de la raja. Ahí está, que está feliz. ¡Venimos, sí, amiga! La siguiente es una presentación de... Mi nombre es Akiro Yamazaki. Y a diferencia de mi hermano gemelo, que es narrador, yo tengo una academia de harakiri remoto. Hoja, en esta posición. En esta posición. Y luego, introduzca de esta forma. Y confíe en que la gente de la CEO hará... Su trabajo de forma correcta. Adiós, gente. Adiós. Ha sido un placer morir para ustedes. Nos vemos. Llegamos a Zorula. Hola, cabros. Llegó el ninja a Zorula y me demoré, porque estaba estacionando el auto. No pillé estacionamiento. Pero, cabros... ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame!